Bueno, una gran alegría, la verdad que siempre veía ser el Barça desde la Real Sociedad como un club grande, pero nunca, sinceramente, tampoco había pensado que podía llegar a jugar, por lo tanto el debutante del Barça fue una gran alegría más personal, incluso que el profesor. Siempre hay momentos y personas, pero yo creo que en líneas generales lo que engloba también un poco el paso de Johan por aquí, cuando las cosas no salen bien en el campo, normalmente la tendencia de jugadores a correr más o intentar hacer más cosas. Y Johan recuerdo cuando una vez estaba yo en ese momento, en esa circunstancia, y me dijo, en vez de correr más, párate y piensa. Y yo creo que es un gran ejemplo, un gran consejo, no solo para el fútbol, sino para la vida. El gol de Koeman para mí es el más importante que ha habido en la historia del Barça. Segundo a nivel personal, obviamente, el gol de Kaiserslautern, que fue un momento personal fantástico. Y también recuerdo con mucha alegría en aquellos derbis contra el Valencia, durísimos, un 3-4 que ganamos, que marqué, faltando también 2-3 minutos, un gol en Valencia, que realmente acabé lesionado, pero el 3-4 fue algo bonito también. La verdad que vine con Chiqui después de muchísimos años, y por lo tanto con Chiqui siempre hay una relación especial, pero a partir de ahí con Koeman tengo una relación fantástica, con Stoikov también la mantengo, y a nivel personal de más el día a día, realmente con Juan Carlos de Valladolid. Realmente es un buen amigo personal, tanto para mi familia, mi mujer y mis hijos, y su mujer y sus hijos. Más que un club, pero para saber que es más que un club tienes que llevar un cierto tiempo. Yo creo que al final te das cuenta que el Barça nace desde la gente, de la gente de Cataluña, no solo de Barcelona, sino de los pueblos, con muchas situaciones personales reivindicativas, y yo creo que en torno al Barça todo el mundo hace que se sienta más feliz. Cuando tú te das cuenta después de un partido lo que significa ganar o perder un partido, no por el resultado, sino por el estado emocional de las personas, te das cuenta que realmente el Barça es más que un club. A partir de aquí, claro, ahora es un club universal, y a veces, tal vez desde fuera, pues esa situación no se entienda muy bien.